Agradecer también el trabajo que se ha venido haciendo conjuntamente con el municipio, a la cabeza del ejecutivo municipal, el doctor Ramiro Vallejo, quien está cumpliendo a cabalidad como olas comunes. Y se está llegando a 188 olas comunes que hay en el municipio de Yacuiba. Con esto, las familias de los distintos barrios, de los distritos, de las comunidades, tendrán ya un alimento asegurado durante estos tres meses, que vienen tanto en los meses de agosto, septiembre y finales de octubre. Desde hoy se entrega ya la sexta entrega de productos alimentarios para las ollas comunes. Se está iniciando la distribución con los siguientes productos. Se está entregando arroz, fideo, aceite, quinoa, trigo, frangolos, condimentos, 400 quintales de papa, 247 quintales de cebolla, 1720 kilos de carne de res, 1080 maples de huevo y 5.560 kilos de carne de pollo. Haciendo un total de 463.052 bolivianos en el costo del paquete alimentario que se está entregando a las 188 olas del municipio de Yacuiba para poder atender a más de 36.000 personas por día. Y esta entrega se va a repetir, como ha sido el compromiso del señor alcalde, cada 10 días, hasta el mes de octubre.